Hola, hola a todos. ¿Cómo están? Yo soy Flor, una oaxaqueña en Canadá y hoy estoy de paseo aquí en el centro de Toronto. Es la primera vez que vengo desde que llegué en el 2020 por motivos de la pandemia y cosas así. Ya no pudimos salir de casa y hasta ahorita me di un tiempecito para venir a conocer el lugar y está de maravilla. Espero que les guste el video. Los invito a que se queden hasta el final y síganme acompañando. No olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube les notifique cada que estés viendo contenidos nuevos. Es increíble la vista que se puede apreciar aquí en el centro de Toronto. ¡Wow! Es impresionante. Es la primera vez que vengo porque desde que llegué se vino la pandemia, nos encerramos en casa. Después tuve a mi niña, se vino el invierno y por muchas cosas, muchos motivos no me había dado la oportunidad de venir. Pero ahorita que ya estoy aquí es impresionante, me encanta la vista que hay. Es que también me daba como miedo venir sola porque desde la casa para llegar aquí está un poco lejos y con los niños pues no me atrevía. Pero hoy mi esposo no trabajó y le dije, bueno pues ya vamos, ya nos vamos a conocer y pues aquí estamos. Es impresionante. Es impresionante. La torre de Toronto está increíble chicos, miren nada más qué alturas. Yo con solo ver hacia arriba me mareé. Imagínense estar hasta ahí arriba. ¡Wow! No, no, no. Creo que no me atrevería a subir, me da miedo las alturas, pero quizás sea un reto que tenga que cumplir en su momento. Está increíble. Así está. está súper alto y vean por ahí va pasando el elevador que los lleva hasta arriba de la torre que está súper súper alto y de ese lado está el acuario miren nada más qué hermosura de bote o barco, no sé qué sea me habían comentado sobre este lugar pero no había podido venir ahorita lastimosamente no podemos subir porque ya es tarde y se aproxima la lluvia otra vez pero quizás venga en otro momento para poder experimentar a ver qué se siente viajar en un barco y que nos lleve hasta el otro lado de la isla para ir a convivir un rato con los niños también me da un poquito de miedo pero me la voy a aventar un día de estos antes de que se nos acabe el verano estos barcos de aquí ofrecen tour te cruzan de este lado hasta el otro lado de allá que es una isla a donde puedas ir a nadar y a pasar un rato con la familia y después te traen de vuelta ¡Buenas! 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 ¡Papá! es súper bonita la experiencia chicos es mi primera vez visitando este hermoso lugar que está en el centro de toronto y como les dije hace un ratito estos barcos te dan un tour compras el ticket ya sea en línea o en persona y te subes y te cruzan hasta el otro lado allá en las islas donde puedes ir a nadar o a disfrutar un rato con la familia o amigos bueno chicos ya vamos de regreso a casa espero que les haya gustado el vídeo no olviden en suscribirse dejar su like y nos vemos en un nuevo y próximo vídeo chao